Soy feliz Soy feliz Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Ravenhurst Mod Bueno chicos, después del caótico último día que tuvimos ya os dije yo que no tenía que haber grabado ese día pero he grabado igual y hemos muerto, ¿vale? Estamos aquí, como ya sabéis, en la ciudad Perdón, y os dije que bueno, que iba a ir a a saquear perdón, a volver a nuestra casa ¿no? Para, bueno, tenemos muchas cositas que dejar en casa y estaba escuchando yo por ahí algo por detrás mía y no sé qué leches era pero, 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 pero cuando me disponía a irme he visto eso, ¿vale? Eso y eso que no lo he llegado a mirar, pero esa casa sí que nos suena porque es como esta ¿no? ¿o sí? ¿sí? ¿o no? ¿sí? Bueno, no sé pero sí, ¿vale? Esa casa es como esta así que no, no me voy a perder ese, ese loot eso lo tengo claro vamos a ir a echar un vistazo y como sea como esta pues ya sabemos lo que, lo que tenemos que hacer otra cosita, chicos eh, para todos los que estáis aquí en YouTube que no soléis ver mis directos en Twitch estamos, eh, puf ahora ya me acostumbro a mirar para la cámara lateral estamos, eh, haciendo en Twitch estoy haciendo una nueva serie, ¿vale? de Seven Days to Die para todos los que os gusta Seven Days to Die lo que pasa es que es de Darkness Fall uno, o sea otro mod, ¿vale? he empezado una serie nueva en Twitch que solo jugaremos en directo en Twitch pero de otro mod ¿vale? pues si os interesa pues yo que sé en Twitch también hay vídeos, ¿vale? o sea, quiero deciros podéis entrar a mi canal de Twitch tenéis el canal en la descripción esto no lo quiero pero, bueno se va a quedar ahí si lo tengo que cambiar lo cambio eh, para todos los que bueno, que queráis pues tenéis los vídeos en Twitch, ¿vale? o, eh, dentro del propio canal de Twitch también tiene vídeos como YouTube, ¿vale? así que, pues nada si os queréis pasar por allí echar un vistazo porque, claro habéis quedado con ganas de más Seven Days to Die pues que sepáis que ahí hay bueno, tenemos aquí a un tontaco ya nada más entrar bueno, eso de tontaco era un soldado what the fuck pero qué cojones es esto ay, Dios mío de mi vida está petado esto de de militares menos mal que la otra casa no está what the fuck pero qué es esto tú un montón un montón y a ver están duretes, eh uno quita quita cago en la leche vale pues nada que hay uno que está intentando eh, chaval que estoy aquí bueno, pues nada vamos a matar a estos tíos lo que pasa es que son las ocho ya me molaría acabar con toda esta gente eh, antes de que se hiciera anoche vamos y no tengo nada para matarlos manualmente vale, por eso estoy tirando de esto me quedan 22 balas yo no sé si va a ser espero que sí ay, Dios a ver uno fuera ese pa' abajo vamos rápido con esta a ver si le damos con el hacha joder, que rápido se ha levantado ¿no? vale y a ver si si nos encargamos de esta ventuza primero este ¿qué coño? ¿en serio? ¿qué coño? ¿qué cojones, tío? este es duro, eh vale, muérete vale, ahora vengo a saquear todos estos cadáveres pero antes quiero limpiar la casa por completo a ver ¿dónde está? vente y por aquí arriba más gente necesito limpiar esto por completo a ver, coño macho hostias, que tiro a naco bueno, mira si te quieres ir pa' afuera vete vale una señorita ¿en serio, tío? pero coño no doy una, tú vale y por aquí voy a coger a todo atraer a todos los zombies esto luego lo romperé vale rápido, eh rápido que nos queda muy poquito tiempo ¿dónde está el paisano este? a ver hay otro por aquí ah, está la casa al lado vale o sea, el de la casa al lado me la pela oye, allí hay otra, tío como todas tengan el mismo loot vamos a flipar en colores vamos a coger aquí rápido el loot de esta gente vale un lobo ¿qué coño? vale, hombre justo cuando estoy recargando ¿no? ahora sí que la liamos ahora sí que la liamos tú ahora sí que la liamos cago en la puta no me va a dejar en paz el lobo, ¿no? bueno, vamos a saquear esto con un ojo en el lobete ¿vale? estoy infectado todo esto esto es verdad ya no me acordaba vale si entramos ahí dentro supongo que ganaremos que tendremos ¿eh? amigo amigo que no tengo todo el día pa' ti me quedan en concreto me quedan ¡ay, mi Dios! cómetelo, cómetelo a mí no a él, a él cómetelo a él a él, a él, a él cómetelo a él venga, me voy ahí está cómetelo a él y ahora vete venga vete vete de ahí, coño joder bueno, esta es gordísima el zombie me sigue persiguiendo vale bien, ahora nos podemos meter en un problema me cago en 10 para donde me iba a esconder yo hay bichos de esos joder pues nos podemos meter en un problemón vamos a ponernos eso ahí joder vale joder pero vamos a intentar vamos a intentarlo tampoco no voy a hacer uno de estos por tener algo a ver, ¿dónde dónde me lo ha puesto? aquí vale y vamos a intentar entrar ahí sin que sin que nos detecte ese biker va a ser complicado que hay uno quemado aquí dentro o algo vale vamos a intentar entrar sin que nos lo malo es que ahora desde que nos hemos apartado a lo mejor ya ay, adiós a lo mejor ya se han spawneado dentro sleepers, eh a ver vamos a ver si este no me detecta y este tampoco el lobo el lobo no lo veo creo que está para allí, ¿no? no, aquello es otro loco vale este tío en serio se va a meter dentro de la puñetera fucking casa venga venga tío ¿me lo dices o me lo pero qué me estás contando? pero qué cojones me estás contando chaval esto es gordísimo esto es gordísimo y mira dónde se pone el tío y ahora sale hay la virgen vale esto nos puede salir bien o nos puede salir muy mal vamos a intentar entrar aquí dentro sin hacer ruido este nos lo saqueamos vale fibra militar vale no sé si estaréis viéndolo bien si no supongo que le subiré un poquito el gama en supongo que le subiré un poquito el gama vale para que lo veáis para que lo veáis bien vale el techo que nos interesa es la habitación del fondo esto lo vamos a cerrar y el techo que nos interesa es la habitación del fondo vamos a ver aquí tengo que tener un montón de cosas para tirar y escrapear esto fuera vale la carne podrida dónde está esto fuera también bien uno de grasa a tomar por saco esto vamos a ir escrapeándolo tú también a tomar por saco esto fuera esto fue que susto me ha dado que susto me ha dado la bolsa que se me ha venido de encima os juro os juro que tengo que tengo ahora mismo los enfer... me habéis entendido ¿no? madre mía de mi vida tú tengo que tomarme el analgésico pero no tengo nada que me dé hidratación estamos al 13% así que ojo con eso también ojo con eso oh tenemos balas habemos balas vale pues esto nos puede salvar la vida esto nos puede salvar la vida esto nos va a dar 25 o 50 balas no lo sé 30 ni una ni otra por darme en la cabeza a mi vale podemos lo que podemos es comernos cosas que no nos que no nos quiten vale que no nos quiten hidratación gracias esto si nos quita hidratación y esto nos quita hidratación así que esto lo dejamos escrapeamos esto la falda pues por 8 me la voy a tirar los zapatos pues esto me gustaría arreglarlos con que se arreglan con cuero no tengo cuero y me hace falta si lo tuviese me haría falta bueno vale esto no lo vamos a tirar porque nos hace falta esto no lo vamos a comer y esto nos da hidratación pero nos quita wellness en una mala me lo bebo antes de de tal pues me lo bebo esto no sé por qué coño te lo puedes tomar si te quita de todo vale el sándwich está tomado por saco bien y yo creo que así ya ya nos vale esto que he dejado yo en los zombies ah vale las botas coño es verdad vale pues tenemos que bueno vamos a revisar un poquito esto por aquí abajo y ya sabemos lo que tenemos que hacer no esto vale me lo voy a coger pero vale espero que ahora no no aparezcan de repente aquí zombies athletics ves esto por ejemplo no sé si leérmela si scrapearla la voy a coger y luego ya lo decido yo tranquilamente es lo que lo que os decía de que que me renta más eh noble points de estos para poder hacerme para poder hacerme como se dice lo diré eh lo diré las nuevas clases o subirme a athletics como comprenderéis athletics me paso el día corriendo para un lado para el otro esas esos skills esos puntos me los subo yo solo sin necesidad de eso me puede venir bien si si estoy cerca del desierto y tal vamos a colocar por aquí un frame no sé si arriba hay zombies ahí arriba vamos a recargar esto por si acaso vale hay dos hidden stash de estos maravilloso vamos a picarlos bueno esto ya lo visteis realmente en la en el otro vídeo no ahora mismo estamos haciendo un poquito el el cabra aquí lo que no sé es eh si puedo que si que puedo el caso es aclararme como pero puedo acceder desde aquí creo al al techo de mira más balitas las voy a transformar a la orden de ya vale ahí estamos red y 30 balitas más que son gloria bendita ahora mismo vale lo que voy a intentar es identificar cuál es la parte la zona que tenemos que romper están entrando ya esto es para aquí así que lo que voy a hacer es subirme aquí justo a tiempo además justo a tiempo me he subido macho no me la dio no me la dio de milagro eh a ver coño es que ahora ya me perdí era para aquí tengo que romper para ahí que hace el tío ahí está mira mira el cabroncete venga hombre para tu casa venga se ha enfadado y se ha ido ¿no? bueno maravilloso no sé dónde coño está bueno ya sabré dónde está yo le cierro la puerta supuestamente es para aquí ¿no? él me ha ayudado a abrir para aquí supuestamente es para aquí ¿só dónde coño está rompiendo el colgado este? pero yo voy a salir por aquí y voy a ir al techo de al lado por aquí voy a ceder por este lado epa vale vamos a romper esto rompemos esto y accedemos al techo al lado no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues ya estamos aquí ¿Vale? Aquí están todas las cajas de munición Y el cabrón CTS está ahí pegando de leches Así que vamos a ir abriendo todas las cajas de munición Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a abrirlas todas, ¿vale? Y luego las saqueamos, ¿vale? Venga Bueno chicos, pues esta es la última Y me he procurado no mirar en ninguna lo que había, ¿vale? Miraba así para el lado y con el rabillo cuando veía que se abría la pantalla Pues me salía de la caja ¿Vale? Pero bueno, he visto un par de ellas nada más Tenían munición, así que bueno De principio lo tenemos todo Vamos a ver, balas del 32 Y un weapon supply Que eso puede ser bastante interesante Bien Balitas y balitas y más balitas Vale Esto que sabemos que nos viene muy bien Más balas Más balas Esto sí que nos viene muy bien Pues no tenían... Vale, más balitas Y... Una pieza del bolt bastante... Bastante cutrilla Lo malo de este rifle es que no tenemos La receta Así que no podemos ni reparar Ni ensamblar Ni... Ni nanay Del peluquín Así que por esa parte Pues... Es mal Por esa parte Es mal Vale Aquella casa es... Es igual Es igual que esta Vale, macho Tengo el pesado este aquí Esta no Que por... Es que ahora ya me dan ganas De ponerme a romper techos Tío Si llegase ¿Creéis que llego? ¡Oh! ¡Oh, shit! Pensé que me caía Vale Me dan ganas de poner más romper techos Yo voy a poner más romper techos ¿Qué queréis que os diga? Voy a pasar la noche por aquí arriba Así que de paso Esto ya me va a costar un poquito más De paso yo voy a poner más romper techos Si aparece algo Pues mira Bienvenido O sea Total creo que tengo Algo de piedra ¿O la he tirado? No tengo piedra No tengo piedra Así que como no tengo piedra Lo que voy a hacer es Picar aquí A ver si me sale Ni que sea un par de piedras Para poder reparar El hacha Antes de romperla del todo Si la rompo del todo No voy a poder Ahí está Y utiliza una piedra Para reparar ¿No? Si no me equivoco Vale Perfecto Pues reparamos este hacha Con este hacha Que sabemos que si la scrapeamos Nos da tres piedras Pillamos una piedra más Y nos creamos un hacha nueva Vamos a pillar un par de De piedritas más Vale Así que con esto Pues iremos pasando la noche Yo voy a ir rompiendo techos ¿Vale? Y si encuentro algo Pues ya os lo digo Os lo hago a saber Sin más Vale Hasta ahora chicos Vale Pues hemos entrado a esta casa Y en esta casa Tenemos un warbench Mira tú que bien Así Del tirón Entré por el otro lado Pero no podía pasar Y era esto lo que había Y hay un bloque raro Que yo ya Yo ya sospecho de todo A ver Aquí abajo hay alguien Tengo que colocar un frame Para volver a subir Así que Lo voy a colocar ya Y vamos a bajar Despacito Ay Dios mío Hola Sube ¡Sube coño! Madre que te parió Casi la lío Casi la lío Vale La he liado La he liado La he liado un poco Vamos a ver Vamos a aprovechar Para hacernos un pico de estos Ya que podemos aquí La que he liado tú La que he liado Y por aquí No nos podemos hacer Nada más Vale ¿Dónde está el tío este? ¿Dónde están rompiendo? No sé ni dónde están rompiendo tú Vale Me gustaría pillar El este El frame Pero me voy a caer Ahí está Bien Perfecto Vale, vale Hay varios Hay varios Les cierro la puerta Y que se vuelvan ahí locos Y nada Pasaremos aquí la noche Así que Echaré un vistazo A ver lo que trae Lo que tiene el warbench En diferencia A A lo normal ¿Vale? O lo que sería Hacértelo tú En tu En la mochila Vaya mierda De pico Que nos ha salido Y hemos gastado ¿Cuánto tu hay? Dos Yo no sé Lo que va a picar Ese pico Pero vamos Esto lo hay que hacer En el warbench No tenemos El cooking pot Pero Por el resto Lo podríamos hacer Y el Cooking pot Supongo que A lo mejor Tendrá receta O algo ¿No? Hay que hacer en la forja No requiere de receta Por lo que veo Pues vaya pena Que no tengamos Un cooking pot Porque nos llevamos Ya de aquí Bueno De todas maneras El advanced campfire Se puede hacer Encima No necesitas El warbench Ahora que lo estoy pensando Bueno Pues nada Voy a echar un vistazo Por aquí En lo que va pasando La noche Y luego ya Pues seguimos Bueno Pues ha amanecido No sé si sigue habiendo Aquí Colegas Sí Sigue habiendo aquí Colegas Echar un vistazo A ver por aquí ¡Hostias! Nada Vámonos Vámonos de aquí Que esta casa No tiene nada Y para un par De librerías La podemos liar Ahí de mala manera Vamos a ver Eh ¿Cuál fue la que entramos? Que ahora ya me he perdido Entramos en esta Sí Entramos en esta Y ahora Venimos para esta de aquí ¿El working Steve Ya lo vimos? Sí También Madre mía A veces Me lío un poco Entre un Entre un voz y otro Vale Hemos despertado ahí Al colega Madre mía Tú Pero la primera casa Que vimos No tenía tanto Tanto zombie ¿No? De Ah No Ahí no le voy a hacer nada Así que Vamos a guardarnos Las balas Madre mía Lo que hay viene Eh Hola Vale Vale Joder Menos mal que me di la vuelta Para mirar para este Porque si no me la da Vamos a colar por el medio De estos dos Leventamos la cabeza Este Este ya es algo Bueno Es que esto es rarísimo Este será el tío Que le metía antes Cuatro o cinco balas Allí en la casa Vale Bien Vamos a darle A estes Hostias A ese no le puedo dar Eh ¿Qué dices? Ah Eh Pues no me la ha dado De milagro Vamos a intentar Hostias A este vamos a ver Si Lo acabamos de todo Con Con el este Con el palo Si me deja Pues no está claro todavía Oye ¿Qué? ¿Te mueres o qué? Venga Gracias Al señor gordete Nos lo cargamos así Con un par de tiritos Venga Y Al suelo Venga Que es de noche Vale Balitas y flechas Un poquito de agua Me vendría bien La verdad He tenido que beberme El agua sucia Señorita ¿En serio? No sé dónde tienen Las hitbox Estos Estas señoritas Pero Me pierdo Esto nos lo vamos a Nos lo vamos a poner Ya directamente A ver tío Escucho unos ruidos Unos ruidos por ahí Que me ponen nerviosísimo A ver ¿Esta dónde está? Esta señorita A ver Arriba va a haber gente Fijo Pero Esta señorita está aquí Por favor Véngase Señorita Venga Usted tiene que caer ya No puedo aguantar Más de Más de otro golpe No lo puedo aguantar Por favor Venga Gracias Bien Y subimos Subimos de nivel Directamente Buenísima esa Sí señor Vale Joder Macho Le he dado en la En el moño Y claro Venga hombre Eso es una mentira Como una catedral No me toques los cojones Le ha atravesado la cabeza Para pegarle al cuadro Vale Bien A ver Más por aquí Vamos a colocar ya El frame aquí Para poder subir Y por aquí Nadie más Tenemos a alguien saltando No sé por dónde Voy a echar un vistazo A ver dónde está Para que pare de tocar Lo que vienen siendo Todos los bolingues Hostias Esto nos ha roto De puto milagro Voy a cogerlo Antes de que se rompa Y ya petamos el inventario A ver Aquí nadie Aquí nadie Pero alguien estuvo Por esta albater He hecho una mierda Decidme vosotros Por dónde Por dónde ha salido Me lo explicáis vosotros Porque yo no lo entiendo O sea Alguien ha venido aquí Le ha metido de hostias Albater Y se ha ido Pero sin embargo Esto está todo intacto Desde donde le ha dado Pues no se sabe Milagros De la naturaleza Le ha dado a distancia Vale Pues esto nos viene bien A ver si recuperamos Así un poquito Vamos a comernos Un sham de estos Y bebernos Es que tenemos que tomarnos Un analgésico Pero no No podemos Unos antibióticos ¿Eh? Ah Vitaminas Vale Vale A una mala Pues es wellness ¿No? Aunque va muy lento Mira Más de athletics Yo creo que las Las scrapearé En la otra casa No vinimos a mirar esto Y sería interesante Echarle un vistazo En la otra casa No miramos esto Y sería interesante Echarle un vistazo Vale Voy a mirar yo de por mí La cocina Tranquilamente Porque a ver si encuentro agua Sobre todo Que es lo que Lo que nos interesa Y ahora nos vamos arriba Al gordo El agua se ve que escasea En el apocalipsis Sin embargo La soda macho La soda se ve que estaba Al orden del día Oye Yo estoy intentando saber Quien es el tonto O la tonta Que está rompiendo Por aquí Vamos a abrir otro A despejar otro hueco Vale Vamos a colocar la La cajita esta Yo sé si hay que romperla Sí Vale A ver que A ver que nos da A ver si nos la liamos A ver si nos la liamos Porque si nos da Muchas cosas Madre Que montón De cosas No me toque los No me toque Lo que vienen siendo Las partes bajas Eh Bueno ya que estamos Scrapeamos eso Vale Como veis Tengo el inventario A flor de piel Eh El inventario Ostias Pero tú ¿Dónde has salido? Cacho matado Ahí va Dios Y justo Pego el soltito Cuando le pego el tiro Me cago en la madre Vale Clavos Y esto Le scrapeamos Muy bien Eh Bien Vale Eh Pues Tengo que abrir Un poquito De hueco aquí Y Esto lo podía hacer Scrap Para meterlo aquí Esto le podemos hacer Scrap Porque con uno Nos basta Y puede quedar ahí Lo llevamos eso De madera Hay cositas Lógicamente Que puedo tirar Muchas cositas Que puedo tirar Pero de momento Me interesa todo Lo que vamos es Tomarnos Los analgésicos Y Aprovechando Vamos a comer El ravioli Vale Y ahora Nos colocamos La soda aquí Y digo Nos la colocamos ahí Porque aquí En principio Se deberían beber Una detrás de otra rápida Ahí está Y nos ahorramos El tener que Que estar una por una Scrapeamos las cajas Las latas Y nos quedan Estos 4, 5, 6 huecos De inventario Los cuales podemos Mejorar Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí podemos mejorar Porque tengo aquí Esto que no me hace falta Pues podemos hacer Una Estas Normales Vale Y ya Con esto que De aquí Esto lo tiramos Y Ganamos Otro par de huequecitos Más Que nos vienen De maravilla Esta es otra Que no sabía Lo que hacer Muy bien con ella La verdad Pero bueno Vamos a ponerle La sartén Y la escopeta encima Vale Así pues Es otro Dejo los agujeros Digamos En el inventario Vale Vale pues nada Vamos a echar un vistazo A ver lo que tienen Estas librerías Pintura La pintura sí La pintura del tirón La escrapeo No me lo tengo Ni que pensar Vale Así que fuera La pintura fuera El papel No lo quiero Es que no quiero papel Ya conseguiremos papel Aunque se utilice Para más cosas Ahora mismo No la quiero No lo quiero para nada Vale Coño ¿Eh? No me pedía un cartón De De tabaco En una quest Sí Sí, 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 sí Nos han dado 200 fichas 200 fichas 3 puntos de skill Maravilloso Y 1000 puntos Oye Pues con esos 3 puntos de skill Creo que puedo subir El quality ¿Eh? Sí, sí Porque el scavenging Lo tengo a 18 Nada Creo que así Así Creo que lo voy a Hacer mejor ¿Eh? Eh, por 2 puntitos ¿Sabes? Subo Subo al loot Con Subo al secret stage Y me voy al Al loot Militar Del otro techo Con quality Yo al 2 Vale Lo cual Perdí 2 puntos de skill Pero yo creo que Yo creo que lo ganaremos Por otro ¡Oh! ¡Yes! 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 Soy feliz Soy feliz Vale Soy feliz Chicos Soy una persona Nueva Feliz Y Bueno Todo es maravilloso Las cosas Esto es maravilloso Todo es muy bonito Y Fantástico Estupendo Y divino ¿Para dónde está? ¿Para allá? Nunca lo sé Esto es La vida La vida La vida La vida La vida Pura y dura Total ¡Oh! ¡Sí! Esto me ha dado la vida Chicos Me ha dado La vida En el secret stage Que yo ahí La verdad me Al final He salido por aquí Y al final A lo mejor me caigo del techo Por tonto Me contaba encontrar Nuggets O sea Nuggets Yo le digo nuggets Pero Plata Y ¿Sabes? Plata y oro Me contaba Me esperaba Encontrar allí La verdad No me A lo mejor ¿Sabes lo que pudo ser? El El quality El quality Yo creo que El habernos subido el quality Ha sido un acierto Antes de abrir Antes de abrir Todo esto Esos dos puntitos de skill Que nos hemos gastado Yo creo que han sido Un verdadero acierto Madre mía Madre mía Que pedazo de rifle Ya sé que No es un rifle 500 Ni 600 Pero esto Ojo eh Que esto ya empieza a hacer pupa Que por cierto Vamos a hacer una cosa Antes de nada Cogemos el rifle normal Le damos a recargar Le damos a cero Y así Le quitamos todas las balicas Que no me fijé Si las tenía quitadas Vale Y bueno aquí Vamos a hacer un poquito más De lo mismo Que hice de la otra vez Vale Las abro todas Y luego lo miramos Yo me pongo a mirar Para aquí Vale Esta es la táctica Me pongo así Vale Y ahora es cuando Acaba de abrir Se le doy a cerrar Y no he visto nada Vale Así que así lo haré En todas las cajitas Un ratito Y le damos Bien Pues esto ya está chicos Así que vamos a empezar Por este lado Tengo que Andarme con algo deprisa Porque La cosa En cuanto a la infección Pinta mal Mira Un stock de rifle Peor que el que tenemos Vale Pero algo de bolt Ahí nos dieron Otra parte de bolt No estaría mal la recetita Rocket launcher Un montón de balas más Un montón de balas más Y Oye Vamos con el inventario Perfecto O sea Perfecto No tenemos ningún Slot Bueno Si este Vale Porque vamos a A mirarla esta ahora No vaya a ser el demonio Que justo ahora sí Me den los antibióticos Porque esta no sé Era de De medicina Bueno Medicina o De protección Digamos De armadura Y me dan unas Putas botas De cowboy En serio Me cago En tu me cago En tu me cago ¿Sabes? Ah vale No 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 Eso no es otro Digo ya A ver si va a ser otro techo Vale pues nada chicos Nos dirigimos directamente Eh Al Al trader ¿No? Eh Aquí teníamos uno Teníamos uno Ahí teníamos otro Y aquí Creo que teníamos otro De hecho Voy a intentar Acercarme Al No No Porque este tenía Algo interesante ¿No? O ya no tenía Nada interesante Ya no me acuerdo Tíos Ya no me acuerdo Porque los traders Del Del otro Del otro mod ¿Qué traders tú? Del darkness Del darkness Fall Me parece que era El otro El otro mod Madre mía ¿Qué traders tú? Es el punto fuerte Del mod Son los traders En ese En ese mod Es una Una locura Es una locura En serio Tío En serio Me sale ahora Un erdro Estamos a día 7 Eh Señoras y señores A todo esto Eh Estamos a día 7 O sea Esta noche Hay una Horda Y me la voy a pasar Pues yo creo Que en la Planta superior Del crackabook Creo que me la voy a pasar Ahí La segunda horda Ya no ¿Vale? La segunda horda Ya la vamos a pasar En nuestra casita Con nuestras defensas Porque a partir de Bueno Vamos a ir a visitar El crackabook Y una vez que visitemos El crackabook Empezaremos con la Con la construcción ¿Vale? Empezaremos ya con la construcción Bueno si me estaba Fumando un pitillín ¿Vale? De la que iba andando Para allá Empezaremos ya con el tema De la construcción Nuestra base Y todas esas cositas ¿Vale? Que yo sé que hay gente Que quiere ver eso también ¿Vale? Que está esperando la construcción Pues nada Una vez que pase la primera horda Nos pondremos a ello Pondremos a Lo que viene siendo Cocina Mesas nuevas Warbench Y todas esas cositas Lo que pasa es que Claro Nos falta Oye El airdrop Lo ha dejado por aquí Pero es que no me va a coger No Es imposible O sea Es imposible que me coja Básicamente No es que no me vaya a coger Es que es imposible Completamente que me coja Vamos a ver El El otro trader Estaba aquí Es que No No tengo No tengo forma Bueno En verdad Si tengo forma Que sería tirando Cosas de estas Que valen Mira 28 28 dólares y tal Pues las podríamos tirar Esto lo podríamos convertir En munición Todo Pero quería guardármelo Mira esto si lo podemos tirar Por ejemplo Esto no lo podemos comer Bueno vamos a acercarnos al drop Que coño Vamos a acercarnos al drop Que a lo mejor La madera también Si eso la tiro Oye ya de paso Probamos el El sniper El nuevo sniper Que a los gordetes Los tira de un tirico Eh Asquerosete El motivo principal Por el que vengo al drop Es por los antibióticos Y yo soy Completamente Sincero Vamos a ver Vamos a darle a este A ver Supongo que le Madre mía Que malo que soy No Ahí no te pares Ahí no te pares Madre mía Ah ya decía yo En serio no me lo he cargado Vale Si Vale Bien 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 Estoy enamorado Bueno vamos a ver Vale La python Receta de la motosierra Que ya la tenemos Y Partes compuestas Como tenemos dos Justo Dos slots libres Pues bueno Ha sido rentable Venir al 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 este Vamos a echar un vistazo A este primero Vale No No voy a matar Es que no No tengo No tengo hueco Para saquear Y me da rabia Eh Matar y no poder saquear De hecho al Al businessman ese Ya no lo he ido a saquear Y me ha Me ha dado rabia Pues nada Vámonos al vendedor Y Del vendedor Como mucho Como mucho Como mucho Miraré el reloj Y a ver como esta Eh A ese Me dijeron que la había que matar Eh Quieto Al final me la van a dar Por la espalda No Vale A ver Date quieta Quieto Quieto coño Quieto ahí Vale Caberita Vale Vale Nos lo hemos cargado Perfecto Bien Voy a tener que tirar Supongo la La madera Madre mía Tú Eh Esto 41 Esto lo vamos a scrapear Para que nos dé No leg points O le cogemos el dinero Nada Los no leg Me interesan más Vale Como dinero ya teníamos Pues Hacemos stack Ahí Vale Maravilloso Maravilloso Todo maravilloso La cosa parece que pinta bien Señor jabalí Este Bioma va bastante mal Lo de tener aquí la casa Puede darme un poco Para atrás Puede darme un poco Para atrás Porque el bioma va Mal de De cojones Es una pena Pero tendríamos que buscar A ver si encontrásemos Unas llanuras Por aquí Por cerca Esta es mi casa A todo esto Podríamos echar un vistazo A ver como nos la dejó ¿No es esta mi casa? Si no 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 es esta mi casa Pues si No No que coño Va a ser mi casa esta Podríamos echarle un vistazo A nuestra casa A ver como nos la dejó El El señor Que por cierto Me dijo Martín Aparicio Como se llamaba Eh Terror nocturno Gracias Martín Si señor Terror nocturno Se llaman los Los bicharrejos Los bicharracos esos Por cierto Me voy aquí Cansando Pero no puedo tomarme Una cerveza Por cierto No he probado el arco No he probado el arco Este de hierro Y también me gustaría probarlo Que Que tal si lo probamos aquí Con esta señorita Por ejemplo A ver Hay que apuntarle Lógicamente Como todos los arcos Uh Bueno pues parece que Parece que bien ¿No? Un mechero El scrap Vale Y por donde está El El trader Allí Ya Me lío Empiezo a divagar A mi manera Por cierto Por cierto Ya se va a ir En breve En breve Tengo que ya Terminar el vídeo Así que la horda La veremos En el próximo vídeo Que supongo que será El lunes Conforme creo que estoy Grabando esto Tengo dos capítulos Eh Si Uno lo acabo de subir Creo que si Creo que si Vale Que la horda La veremos El lunes que viene Vale Así que nada Vámonos al Trader Y Cuando estemos allí Pues Os cuento Madre mía Como está esto de ciervos Tú Mira Uno Dos Tres Cerditos por allí Más ciervos Conejos Madre mía O sea Esto está Está petadillo Estuve pensando Estuve pensando Y tenemos el El desierto Bastante cerca De hecho Tenemos una ciudad Ahí al lado De Que está en el propio Desierto Vale Esto de aquí Está justo Pegadito Al desierto Y el desierto Creo que no es una mala Zona Tampoco en cuanto A rendimiento Por tanto Podíamos utilizar Esa casa Como punto De Digamos Para Intermedio Para si tenemos que parar A dejar luz A pasar noche O lo que sea Vale Podemos quedarnos En esa En esa casa Sin tocarla Mucho más Y Luego Hacernos Lo que viene siendo Nuestra base En el desierto Me echo un poquito Para atrás Por el tema De la calor Que me va a dar Un poquito Por Un poquito No Me va a dar Bastante Por culete Vale El tema De tener que andar Con el poncho La camiseta La falda Y todo esto Con los pantalones Cortos Pues me echa Un poquito Para atrás La verdad Pero bueno Si es la Solución Para el Rendimiento Pues Supongo que ¿Qué hora es? Pues está Son las ¿What? Son las 3 de la tarde Espérate que Los vendedores Están cerrados El día 7 O ¿Cómo va el tema? Si no A lo mejor si Y yo no lo sabía Hay cosas que Básicas De ese Vendéis Tu Da Que Que a mi Se me escapan Los vendedores Están cerrados El día 7 Son las 3 y 20 De la tarde Tampoco No ¿Eh? ¿No? Al No sé Ahí me he quedado Un poquito Flapa Queda un poquito Pillado Ahí Bueno Pues nada Vamos a casa Nos alimentamos Y Y Nos dirigimos Al crackabook Para pasar la noche Y bueno Nos curamos la Nos curamos la La infección Y tal Me ha dejado Un poquito Roto Eso Pues Estarán cerrados Digo yo No sé Puede ser que sí Yo no lo sepa Pero la verdad Es que no sabía Que el día 7 En Vanilla También es así No sé Será que nunca Me ha coincidido Nunca me ha coincidido Ir a un vendedor El día 7 Bueno Vamos a echar un vistazo A ver como nos ha dejado La casa El terror nocturno Que puede ser Esto puede ser Puede ser un caos Puede ser un caos O puede que no pasara nada Claro La puerta se la abrí Me la dejó medio Hecha mierda Pero se la abrí Vale Pues se ve que el tío entró Me mató Y se piró Sin más No le dio mucha más importancia Me queda ese Ese cofre Por saquear Bueno Pues nada Pues supongo que Ahora ya Iré ordenando yo Un poquito todo Las cosas de vender Que las tenía aquí Bueno Me haré una caja Por aquí Para poner Para las cosas De vender Vale Echaremos un vistazo A lo que hay De hecho voy a dejar En el Mira aquí fue donde Guardé las cosas De rapidez Vale Porque venía El tontaco este Vale Ahora tengo Mucho que ordenar Pero Vamos a colocar Esto por aquí Por ejemplo Vale Y nos vamos a hacer Un good frame Vamos a poner Frame Vale Good 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 Por favor Si Gracias Vamos a hacernos así Uno Uno nos debería llegar Uno no Nos hacen falta dos A ver Good frame Vamos a hacernos tres Que coño Así No nos quedamos cortos Vale Y vamos a echar un vistazo A lo que hay ahí arriba Joder macho Mi inteligencia Mi inteligencia Natural Vamos a echar un vistazo A lo que hay aquí Con esto Cejamos el capítulo Vale Así que nada chicos Eh Tenemos por aquí Oh Esto es la vida Esto es la vida Madre mía Si señor No se como le voy a titular Este capítulo Pero va a ser algo Que tiene que ver Con el loot Eh chicos Ya os lo digo ahora Porque nos han salido Cosas realmente Muy importantes Porque con esto Por ejemplo Teniendo la receta El observal Ahora miraré Lo que es Lo primero de todo Nos vamos a curar La infección Nos quedaban 14 minutos Chiquita broma Vale Tenemos por ahí Otra Maratón No se que coño es Vale Nos quedamos aquí Vamos a mirar Herbal Aquí está Herbal Antibiotics Que se hacen en el En la Chemistry Station O en el Advanced Campfire Vale Con nitrato de potasio Eh Crisantemo Setas Que hemos cogido setas Creo Milagrosamente Blueberries Y agua Vale No varía No varía La receta Solamente con agua limpia O agua sucia Dependiendo del Dependiendo de donde la hagamos Bueno pues Maravilloso Realmente Maravilloso Un buen capítulo En cuanto a luz Madre mía Como está eso Como está el patio De 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 zombies Míralos Míralos Es que al final Me romperán todos Los cabrones Bueno pues nada chicos Voy a dar pausa Porque no quiero que me pase más el tiempo Ya sabéis que a las Son las 5 menos cuarto Me llevaré unos frames Dejaré todo aquí a lo loco Me pillaré unos frames Y me iré al crackabook Para pasar la noche De la hora A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Anda la cosa justilla Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Me dejáis ahí Un buen like Para que yo me entere Lo que queráis decirme Me lo ponéis Por la bandeja de comentarios O por el cajón de comentarios Como le queráis llamar Si os apetece ver más 7 days to die Y queréis ver otro mod diferente Tenéis en mi canal de Twitch En la otra serie ¿Vale? Que va a ser en directos Y poco más que deciros Chicos Dale a like Dale a like